porque antes de yo hablar investigo y quiero que se den cuenta del grave error que cometió Roberto Cavada y por el cual lo voy a invitar a que le pida excusas al pastor Ezequiel Molina Rosario usted puede decir lo que usted quiera mi querido periodista Roberto Cavada al igual como también el pastor Ezequiel Molina puede decir lo que quiera pero en el momento que usted habló sin haber revisado todas las cuentas del pastor Ezequiel Molina y si él se había pronunciado antes pues usted como periodista cometió un error porque antes de usted escribir ese tuit que escribió a las diez y media de la mañana debió verificar si en alguna de las cuentas del pastor Ezequiel Molina o del ministerio de la batalla de la fe había algún mensaje alusivo a la situación del supuesto pastor porque a ese individuo no se le puede llamar pastor y paso y leo ambos mensajes atención aquí el pastor Ezequiel Molina Rosario en su cuenta arroba batalla de la fe en Facebook publicó a eso de las nueve y algo de la mañana el siguiente mensaje escándalos religiosos nadie debería sorprenderse con la aparición de falsos pastores maestros y profetas pues son las advertencias más puntuales que hizo Jesús que estarían presentes en el último tiempo lo que debemos es aprender a distinguirlos Jesús dijo por sus frutos los conoceréis hay muchos que están en los altares que no pasan la prueba y es cuestión de tiempo su explosión pero muchos siguen creyendo y haciendo lo que ellos le indican algunas pistas vanidosos petulantes soberbios iracundos narcisistas y que aún conservan olor al mundo si te quieres salvar aléjate de esos buitres eso fue a las nueve y algo en su cuenta de Facebook arroba batalla de la fe vaya y busca la información y el señor cabada que todos aquí lo estimamos un periodista de larga data pues cometió un error y a las diez y treinta y uno de la mañana una hora y media después en plaza al pastor sin saber que el pastor si se había pronunciado entonces es o no es un error y dice buenos días por cierto no he visto reacción alguna del reverendo Ezequiel Molina no vio porque no buscó su cuenta arroba batalla de la fe si la busca la ve y claro que se puede pronunciar pero no diciendo que no estaba eso es un error grave usted como periodista sobre el pastor que está acusado de violar menores me dirijo aquel que le dio asco el matrimonio igualitario de dos grandes amigos el mismo que se siente feliz porque los que estuvimos en aquella celebración no hubiésemos nacido ese mismo Ezequiel no se abochorna de tener un hermano de la fe violador ese mismo pastor Molina porque no le pide perdón a los cristianos a los peligreses a mí por el accionar de su hermano pecador es que eso no le da asco o es que para Ezequiel el pecado es selectivo Ezequiel el que calla otorga que calla que si él se pronunció primero que usted que está callando si él habló a las nueve y algo y usted habla las 10 y 31 busquen las cuentas de Ezequiel el que calla otorga y es cómplice de pecado dios lo cuide claro que dios va a cuidar al pastor claro que lo va a cuidar porque el pastor lleva 60 años su ministerio haciendo la batalla de la fe en el estadio olímpico y siempre ha tenido claridad en sus comentarios siempre cabada parece que debiste haber visto de quién tú ibas a expresarte y tú tienes todo el derecho de hablar pero debiste entonces cambiar tu mensaje porque el pastor se expresó y se expresó primero que tú y déjeme hablar algo de la biblia porque si de algo yo puedo dar testimonio es que conozco mucho de lo que dice la biblia y oígame yo no quiero venirme a presentar aquí como una santa ni como un ángel ni como una pastora pero si defiendo la comunidad de fe porque es una de las comunidades que mantiene este país como está orando intercediendo por eso usted ve cómo se llena la batalla de la fe cada primero de enero de personas que no necesariamente son cristianos pero que esperan que dios los bendiga en todo el año entonces usted tiene que tener cuidado cuando usted habla de un pastor y de qué pastor y ojo aquí con esto y voy a ser muy clara como siempre he sido y busque en google como yo me expreso de los de los supuestos pastores y les voy a leer un versículo bíblico que yo quiero que usted entienda porque la biblia no se equivoca dice la biblia en mateo 7 21 y 23 no todo el que dice señor señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos déjeme decirle que eso no es ningún pastor aquí se tiene que acabar ese relajo de que cualquier baboso pelafustán se para monta una iglesia en la esquina de su casa en su misma casa y dice que es pastor los frutos de cada persona dicen quién son el rey saúl fue un muchacho que lo fue a buscar el profeta lungió porque jehová le dijo y lo instaló como primer rey de israel pero el rey saúl pecó porque hay veces que uno cree que dios se la va a soportar toda a uno y dios le está soportando le va a soportar y llega un momento en que toca toca la alarma y dios le da para atrás como el pescador entonces saúl relajó con dios se adelantó al propósito de dios se creyó suficiente para desarrollar un una ceremonia un sacrificio que él no estaba autorizado o sea suplantó al profeta violó el decreto divino en el acto más sagrado y dios no le gustó él sabía que no lo podía hacer tenía que esperar al profeta pero él hizo lo que le dio la gana porque él era el rey y si yo soy el rey quien me impide a mí que haga lo que me dé la gana entonces lo hizo y dios le ofendió dios se ofendió de manera que no dio jamás para atrás y que hizo pecó contra dios el rey david pecó y alcanzó misericordia saúl pecó y no alcanzó misericordia los dos fueron reyes de israel el número uno y el número dos cuál es la diferencia david cometió pecados peores que lo de saúl aparentemente socialmente pero david nunca pasó el decreto divino en las ceremonias que se hacían a dios david no se equivocó con el santuario ahora se equivocan fácil david no se equivocó con las cosas sagradas de dios saúl se equivocó pero david pecó david pecó más que cualquiera otro y quizás muchas veces más que saúl sin embargo el profeta intercede por saúl el profeta samuel un hombre de dios que dios le oía y le respaldaba en todo el profeta lloraba por saúl esto está en 16 1 de ese primer libro de samuel y dios reprende al profeta samuel está rogándole a dios que tenga misericordia de saúl dice romano tendré misericordia del que tendré misericordia samuel es un hombre de dios está intercediendo por un impío que hizo una bellaquería entonces dios le dice a samuel hasta cuándo llorarás a saúl habiéndolo yo desechado y si usted sigue leyendo dice no llore más por saúl porque yo lo he vomitado punto se acabó lo que se daba ahora fue saúl el peor de los reyes de israel porque dios no lo perdonó hermanos el rey david cometió varios pecados y fue alcanzado por la misericordia saúl cometió lo más que se ve grande fue ese pecado de adelantarse al propósito de dios y dios no lo perdono tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia dice el señor ahora cuál es la diferencia entre estos dos reyes piénselo usted un momento porque dios no lo perdonó a saúl y perdonó a david que hizo david david adulteró david mintió david mató david hizo todo eso engañó a todo eso lo hizo david adulteró fornicó todo lo hizo junto y dios lo perdonó aleluya aleluya hay una diferencia hermano hay una sola diferencia entre saúl y david cuando el profeta un simple profeta un sencillo profeta va donde el rey por orden de dios y él le da paso a su despacho el rey el profeta de pie sin sentarse me parece verlo a natan y el rey en su trono con su corona puesta y natan le hace un cuentecito le dice de un hombre que tenía ciento de ovejas y un hombre que era vecino suyo que tenía una sola oveja y dice el profeta y el potentado que tenía cientos de ovejas que no conocía mandó a matar al vecino para quitarle su oveja y david se para del trono quien fuese desgraciado aleluya quien fue que cometió ese crimen para arrancarle la cabeza y natan se queda tranquilito y cuando david se desahoga le dice mi señor ese eres tú le quitaste a la mujer le quitaste a bechabé a ese pobre uría y lo pusiste en el frente de batalla para que se lo lambieran de una vez engañaste a uría hablaste mentira engañaste a los soldados y tomaste a la mujer de uría ese eres tú que hizo david aleluya cuando samuel fue donde saúl a decirle que había pecado saúl dice sigue rogando para que dios me perdone pero yo voy a seguir luchando aquí cuando natan va donde david y le dice lo que hay que hace david se humilla hermano dobla su rodilla y pide perdón y misericordia y dice el salmo 51 ten misericordia de mí oh dios conforme a tus piedades borra todas mis rebeliones contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos tremendo ejemplo verdad que tremenda diferencia en otras palabras yo no he visto quizá usted ha visto en mi biblia yo no he visto a nadie ni en la biblia ni fuera de la biblia yo nunca he visto una persona que ha pecado y que haya pedido misericordia y que dios se la niegue dios no niega su misericordia pero hay que pedirla hay que pedirla estoy 100% seguro que si saúl se humilla si reconoce su grave error pide perdón ante el profeta y misericordia dios lo hubiera perdonado pero el no lo hizo porque el era el rey hay gente que no lo hacen porque ellos son los reyes ellos son muy adultos ellos no pueden pedir perdón y humillarse en esa forma el rey david cometió muchos errores pero era un hombre humilde de corazón el caso de juda un discípulo que anduvo con jesús tres años comía con jesús y si jesús es amor si jesús es amor por qué jesús no perdonó a judas esa pregunta se la han hecho muchos incrédulos por qué no tuvo misericordia de judas bueno yo no he visto en la biblia que judas pidiera misericordia no sé si ustedes lo han visto pero yo no he visto en la biblia permiso yo no he visto en la biblia que judas haya admitido su error se haya humillado y haya pedido misericordia entonces concluyo este pensamiento diciendo la diferencia puede estar en que uno se humillaron pidieron misericordia y otros mantuvieron su soberbia y no pidieron misericordia mire y no solo dio hasta nosotros si una persona lo ha ofendido a usted todos saben que lo ofendió y esa persona viene y se humilla y le pide reconoce su error y pide misericordia es difícil que usted se la niegue pero si esa persona mantiene su arrogancia que vengan ellos ellos son los malos nunca se resuelve el problema yo soy la persona la persona y nos da matrimoniales Dios hospitals normas y que va op czas te las